No puedo quedarme callado con aquel que está a mi lado Pues si callaran, las piedras hablaran Solo tengo que decir la verdad Que Cristo mi vida cambió cuando no encontraba paz Cambió mi vida, mi parecer, le dio la paz a mi alma Por eso que en todo tiempo, mi alma piensa en ti Señor Cuenta, 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 cuenta tus bendiciones Lo que el Señor ha hecho en tu vida No dejes que pase el tiempo No dejes que pase el tiempo Y tu luz No brille La para que hoy tu llevas Mantela siempre prendida Para que tu alumbres Lleva el mensaje de Dios A todas partes Y proclama Salvación Cuenta, cuenta tus bendiciones Lo que el Señor ha hecho en tu vida No dejes que pase el tiempo No dejes que pase el tiempo Y tu luz Sabes que mi hermano No brille No brille